Música Señores, ya nos estamos despidiendo, pero antes les quiero decir que en el Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, acá en Figural Corta, cerquita de Canal 7, se inauguró la muestra, la primera exposición antológica del artista Jorge Macchi, nacido en 1963 en nuestro país. Incluye cerca de 60 obras en múltiples formatos, sobre papel, videos, pinturas, fotografías e instalaciones realizadas entre 1990 y la actualidad. Proviene esta obra de numerosas colecciones de Argentina, España, Portugal y Estados Unidos y se presentan muchas de ellas por primera vez en el país, luego de haber sido exhibidas en importantes bienales, ferias y muestras alrededor del mundo. Vamos a ver si lo invitamos para el próximo programa a Jorge Macchi a charlar acá con nosotros. Es una interesante muestra, una de las más importantes en estos días, que son días de inauguración, ya se largó con toda la temporada. Vamos a tratar en el programa ir reflejando, como siempre, lo mejor de todo lo que ocurra, lo máximo que podamos en el tiempo que tenemos. Por ahora nos despedimos. Muy buena semana para todos. Nos vemos la semana que viene, como siempre, en Los Siete Locos por la Televisión Pública. Gracias y chau. Gracias. 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 Gracias.